¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, el séptimo episodio de la segunda temporada de Claro que Sí. Estamos grabando una semana después del inicio a clases. ¿Cómo te fue en el inicio a clases? Fue horrible. No quiero regresar. ¿Qué está viviéndose en tu escuela? ¿Sí están yendo los niños y niñas? ¿Qué estoy viviendo en la escuela? Ok, seguramente mi experiencia es muy diferente de otros lugares, pero escuela privada, sistema Montessori. ¿Qué estamos viviendo? Pues tuvimos que empalmar clases presenciales con clases en línea. Entonces tenemos dos escuelas en una. Es una cosa muy complicada de ajustar en términos de horarios. El internet no acaba de quedar, no nos ayuda cierta compañía de un teléfono azul. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, es las de Telmex, no ayudan. No, está padre. Muy intermitente la conexión. De repente, pues también Zoom falla y nos saca de las clases y no relaja. Pero bueno, el futuro es hoy. ¿Oíste, viejo? Hoy voy a vivir. Pero entonces, ¿ustedes siguen dando las clases por videoconferencia? ¿Ustedes utilizaban en alguna medida los programas del gobierno? ¿Ves que está la televisión de educación del gobierno? ¿Utilizaban sus propios recursos? El de Aprende en Casa, ¿no? No, sí, no. Todo lo hicimos nosotros. Lo que estamos haciendo ahorita es que tenemos en un salón a gente en presencial. Unos cinco, seis niños. O sea, creo que el grupo más grande es de diez niños en presencial. Y al mismo tiempo, gente a través de conferencia. Entonces, como maestro estás con los de presencial y los de línea. Y aquí tenemos, pues a veces, no, tenemos maestros de apoyo. Entonces, uno de apoyo está como que en línea, otro está como que en presencial. Pero igual sincronizarnos y demás. Es complicado. Y eso, si esas que sí tienes en presencial, ¿cómo los has notado? ¿Los están en presencial? Pues felices de regresar. Al menos los primeros días. Yo creo que ahorita ya dijeron, ay, ya me acuerdo cómo era la escuela. Y ya da flojera otra vez. Pero en general, bien. Creo que sí les ha caído bien el regreso. Ha de estar cabrón, ¿no? Que a ti te manden a la escuela y llegar y que todos tus amigos no hayan ido. Es como, bueno, ¿a qué chingados vengo ahora? El que me caiga mal. Es el único que vino. ¿Ah, sí? Solamente está el que me molestaba ahora. ¿Qué chingados? ¿Será que esta es la forma en la que me amo, su mejor amigo? ¿Sí? ¿Bondeamos? Que yo hubiera sido de la idea de crear como un día donde vinieran todos, todos los de un grupo. O sea, a lo mejor no todos los grados en todos los grupos, pero unos cuantos grupos que vinieran todos y que pudieran socializar. Porque para mí eso era lo más importante de la parte presencial, que recuperaron la socialización. Pero como dices, cuando tienes grupos de tres, cuatro niños y son tres que no te caen bien, o tú eres hombre y eran las tres niñas y tú no tienes ganas de convivir con las chicas, pues no socializas, ¿no? O sea, no sé. Está complicado. Eso es lo que más duele perder, yo creo. Desde mi perspectiva de ignorancia, porque no estoy cerca de infantes. Este... Pero, güey, si me pierdo de aprender cómo funciona la mitosis, ¿no? ¿O qué es la mitosis? No hay un pedo, güey. La meiosis. O la meiosis, no hay un pedo. Pero cada uno de los días que estoy dejando de vivir en la escuela, sí es difícil de que regrese. O sea, son experiencias perdidas. Sí, definitivo. Pero bueno, qué triste. Venimos también de recorrer la ciudad. Abrazo a todos los profes. Abrazo a los profes. Se le están rifando. Profas, profes y profis. Ya lo dijimos en otro episodio. Si tú eres alumno en línea, por favor, prende la cámara y di sí, profe, o no, profe, o no entendí, profe, y vas a hacer toda la diferencia. De verdad, lo agradecemos mucho. Los que damos clases, siempre es mucho más gratificante dar clases a alguien que tiene la cámara prendida, a un círculo o a un nombre. Solo dame una señal de vida. Ay, mi vida. Que sepa que me quieres, o sí. Sí, acabamos de recorrer de centro a norte la ciudad. Fuimos y regresamos por un cable. De norte a sur. De este a oeste, no, de este a oeste no fuimos. Es más fácil recorrer la de norte a sur que de este a oeste, ¿no? Por el periférico. Yo creo, sí. Estamos hablando de la Ciudad de México. También ir y venir del aeropuerto está complicado. Sí, sí. Y son zonas que se llenan de tráfico duro. Y un Aucalpan también se llena de tráfico. De hoyos también. Y de hoyos. Y lleno de vacíos. Sí, sí hay mucho vacío en Aucalpan. Sobre todo hoy que es Domingo de Bajón. Domingo de Bajón. Totalmente. ¿Nos arrancamos? Sí, ibas a comentar algo, ¿no? De nuestro viaje de norte a sur. Olvidamos, olvidé. Yo no, él no. Yo olvidé un cable para la compu. Tuvimos que regresar a mi casa. Para el cargador era imprescindible. Imprescindible. Entonces, nos fuimos escuchando James Taylor y regresamos escuchando a James Taylor. Así es. El día de hoy nos toca hablar... ¿De qué? Hoy vamos a hablar de redes sociales. Pero si quieres lo presentamos ahorita. Así es. Corre la fusión. Ok, esa fue nuestra cortinilla. Bienvenidos de vuelta. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de las redes sociales. Es un tema que entiendo que a Pepe le apasiona mucho. Honestamente, yo ahora sí no estudié. Ahora sí no leí. Yo vengo aquí de opinólogo. Es la hora de opinar. Es la hora de opinar. ¿Qué va a aparecer? ¿Qué va a aparecer? Ya me puse a buscar memes. Ya te lo mando, ya te lo mando. Yo ya vine hasta la madre. Ay, tengo que meter cosas. Es el cabrón este que salió en Foro TV. Sí, claro. Sí, claro. Pero como que estaba muy padre cuando estaba aprendiendo a meter cosas al video. Decía, ay, ¿qué puede cortarlo y moverlo? Ahorita ya es una hueva. Ahorita que ya lo haces como... No, no va a volver a suceder en el episodio de hoy. Es una veridad mecánica y repetitiva. No, sí, dale, dale. No es que me apasione el tema de redes sociales. No es como que diga, puta, me mamá hablar de Instagram. No, pero... Está muy emocionado. Me gusta mucho la explicación que podemos generar de los fenómenos psicológicos o de reforzamiento. Ahorita lo vamos a explicar a detalle. Que operan o que median en el uso de las redes sociales. Eso es lo que realmente me apasiona, que creo que está muy chingón y que vale mucho la pena hablarlo. Sí, entonces, pues creo que Pepe nos va a compartir bastante información. Y mi idea sería pasarlo por el filtro de quien medio sabe un poco ahí de terapia de conducta. Un poquillo... No sé si el contextual entre aquí ahorita, pero al menos lo de conducta, pues vamos a ver. Como parte dos de este episodio, yo les recomendaría aventarse el documental en Netflix de El dilema de las redes sociales. Ah, está muy bueno. Es bastante bueno. No habla tanto ahí de los fenómenos psicológicos, pero sí habla sobre todo de lo social y lo mercadológico que está utilizando. No, y del peligro que conlleva, que ahorita hablamos de los algoritmos, pero empezar a meter a la gente a que solamente escuchen el eco de su propia voz. Exactamente. Qué poético, pero eso. Tú en Facebook, es que, por ejemplo, familia mía, posturas políticas, ¿no? Siempre aquí todos amamos a López Obrador o todos odiamos a López Obrador. Entonces, definitivamente, si tú lo odias en tu Facebook, Facebook sabe que te gusta odiarlo, que eres muy feliz haciendo esa actividad y te va a poner todo lo necesario para que lo sigas odiando. Siempre y cuando te mantengas dentro de la red social. Porque el tiempo que tú permanezas ahí adentro es información y la información es poder. Es poder. Ah, ese meme sí va por aquí. Dijo Francis Bacon, ¿no? Fue el primero que dijo eso, ¿no? Francis Bacon. El conocimiento es poder. Sí. Ahí de repente me hago bolas. Francis Bacon y el otro es el actor, Kevin Bacon. Kevin Bacon, exactamente. Que no eran primos. No eran primos. La obra de Kevin Bacon a mí me gustaba un tanto más que la de Francis Bacon, ¿no? Sobre todo creo que Footloose es una joyota. Es una maravilla Footloose. Que por cierto, ya platicamos del documental de Val Kilmer, ¿no? Sí. Que, güey, cuentan en ese documental que Val Kilmer lo habían llevado para ser la estrella en su obra, saliendo de estudiar, creo que era de Berkeley. Y, güey, le pusieron a Kevin Bacon de protagonista en su obra. Entonces, de ser el protagonista, lo mandaron a ser, este... Quedó relegado. Pues sí, quedó relegado a tener unos cuantos minutos. Le pusieron a Kevin Bacon y a otro actor, no me acuerdo quién era. Steven Seagal, no me acuerdo quién más le pusieron. Pero bueno, este... Vamos a estar hablando de las redes sociales el día de hoy. Y, pues no sé, ¿por dónde quieres arrancar, mi querido Pepe? Lo primero, quiero marcar un corchete o un paréntesis. ¿Saben que nos gusta mucho referenciar lo más que podemos todo lo que platicamos aquí? Sí, sin embargo, las redes sociales es un tema difícil de referir a fuentes científicas. ¿Por qué? No, sobre todo cuando no lees, como en mi caso, ¿no? Ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué no leímos? No, no es cierto. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué? Estoy cansado. Los periodos... Se fue una graduación, Javi, anoche. Entonces, tenemos aquí el 30% de Javi. ¡Qué noche la de anoche! ¡Qué noche la de anoche! Yo tengo una boda la próxima semana, entonces en el episodio 8 probablemente esté el 15% de Pepe presente aquí. Bien. Pero bueno, ¿por qué es difícil referenciar o referir artículos académicos o conocimiento científico hacia las redes sociales? Porque regularmente es una fuente de información que se tarda mucho en actualizar. Y las redes sociales, sobre todo en estos últimos 2, 3 años, se han transformado muchísimo. Se tarda mucho en actualizar entre comillas, ¿no? Porque realmente la información se actualiza segundo a segundo. El tema es que cambia segundo a segundo, ¿no? A lo que voy es, se tarda en actualizar lo que nosotros investigamos. Es decir... Ah, ok. Como en producir conocimiento científico propiamente dicho. Exactamente. Si nosotros agarramos una referencia de 2014, 2016, que vamos a colgar varias ahí. Pero te están hablando de un Facebook que es muy diferente al Facebook de hoy. Claro. Te están hablando de un Instagram que prácticamente no existía. No había Me Importa. Y no había TikTok. No había Me Importa. Me Importa lo cambió todo. ¿Te crees que Me Importa iba a durar como... Llegó para quedarse. Un mes y se nos quedó. Y yo abuso del Me Importa. O sea... Nos importan muchas cosas. Yo veo un meme que es de risa y pongo Me Importa. Claro. Yo sí soy ese güey que si veo puros me gusta, pongo el Me Da Risa. Si veo puros me da risa, pongo el Me Enoja. Yo soy... ¿Te gusta ser único y diferente? Soy ese güey. Soy único, diferente, irrepetible. Claro. Pero bueno, intentaremos en la medida de lo posible, pero sí es importante decir que es un tema que el conocimiento académico no alcanza a actualizarse a la velocidad que es necesaria para poder describir cada uno de los cambios de lo que pasa en las redes sociales. Que de ahí igual podríamos en algún momento discutir acerca de cómo se produce el conocimiento científico y cómo podemos mejorarlo, sobre todo haciendo uso de las redes sociales o de otras tecnologías que hoy sí tenemos que antes, ¿no? Ah, sí. Eso es un tema... Y que además ya existe el concepto de las redes sociales académicas. Bien. ¿No? Redes sociales académicas. Hay una parte en la generación de conocimiento que en inglés se conoce como el peer review. Peer review significa que mis padres me chequen la tarea, tal cual. Y entonces ya las redes sociales académicas lo que te están permitiendo es una organización mucho más fácil para hacer ese peer review, para revisar, cuestionar, retroalimentar sobre los métodos sin tener los periodos de tres años de publicación, de dos años y medio de publicación. Sino que sé, güey, acabo de hacer esto, va saliendo del horno, ¡pum! Échame la mano para que el peer review sea más rápido. Y sobre todo quitarle la centralización, ¿no? Exactamente. Porque hoy en día, pues, está todo este tema de... ¿Cómo le llaman? El... No sé qué académico. Ah, bueno. Ahorita me acuerdo. Pero es el tema de que estás presionado a estar produciendo conocimiento. Produciendo, produciendo, produciendo. Muchas veces, ¿no? De la mejor calidad. Y luego pasa por todo este proceso en el que, a ver, a ver, cómo acaba. Que a ver quién lo lee. Son muchos años, mucho esfuerzo. Es complicado. A veces hay que pagar. Hay que pagar para que te publiquen. Y los autores no son los dueños de los medios de publicación. Es un depredador, este, académico. Depredadurismo académico. Una cosa así. Se me fue ahorita la palabra, pero es la idea. O sea, al final es un fenómeno provocado porque los que publican y los que hacen investigación muchas veces no son los dueños de los medios de publicación. Exactamente. Entonces, o te tienes que formar o tienes que lograr hacer otros méritos para que tu conocimiento sea revisado. Y la verdad es que sí hay una razón de ser de que... Acercarte a alguna vaca sagrada que facilite. Exacto. Y si hay una razón de ser de que esté tan centralizado los medios de publicación, porque en cierta forma nos ayudan a mantener un orden, un control sobre el conocimiento que está publicando, pero no siempre es funcional y no siempre es la mejor opción. Ahí abajo el orden. Ahorita vamos a hablar de eso, de la falsa democratización de la comunicación en las redes sociales. Este... O no. Pero bueno. Que se caiga. ¿Por qué? ¿Por qué usamos las redes sociales? Cuando hablamos de redes sociales nos vamos a referir a las que... Porque puedo y quiero, ¿no? Sí. Nos vamos a referir a las que son las más famosas ahorita. Este... Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, este... WhatsApp, no mucho, ¿no? Este... Porque WhatsApp también dicen que es red social, no solo servicio de mensajería. Pues yo creo que sí, ¿no? O bueno, como que pienso mucho en las cadenas. Se volvió el mail de nuestra época. Se volvió el mail de nuestra época. Cuando se creó el mail, se mandaban estas cadenas, ¿no? Reenvía esto a 20 amigos o si no te va a caer la maldición de no sé qué y te vas a morir y todo. Y se reenviaba a tus 15 o 20 amigos y te asustaba. Tú como niño de 9 años, tú no sabías qué pasaba. Hoy en día tenemos WhatsApp y tenemos estos videos de cadenas de... ¿Tú compartías cadenas? No. ¿Nunca ninguna? Seguramente alguna vez lo compartí, pero como que mi forma de recordarme a mí mismo era siempre diciendo, es una pendejada. Yo la única que compartí... Creo que yo me apliqué una exposición con prevención de respuesta. ¿Por qué? Creo que sí pasó que hubo... ¿Qué es esto? Ok. Te dice la cadena. Si no lo reenvías a 15 amigos, te cae la maldición. Y va a venir la niña de no sé dónde. La niña del aro y te va a jalar las patas en 7 días. Porque era, o sea, scrolleabas, ¿no? Y venía una foto horrible y decías, maldita sea, si esta madre me sale en mi cuarto, lo primero que va a hacer es cagarme y después me va a matar. Ya la viste, ya te chingas. Ya sabes dónde viven, ya va a ir por ti, te va a jalar las patas. Y creo que se iba muy vinculado a esa época del aro en la cual era de, puta, ya viste la película, ahora te van a tener que marcar para matarte. Que había muchos errores lógicos en el aro, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no tengo teléfono? No me voy a enterar, no empiezan a contar los 7 días. ¿Qué pasa si no tengo teléfono? Es a partir de que abres el buzón de voz. Ah, ok, ok. En el momento en el que, exacto. Si me dejan un mensaje en el buzón de voz y lo escucho en 3 días, a partir de ahí empiezan a contarse los 7 días. Creo que sí. Ok. ¿Son días hábiles? Creo que hay un chiste, creo que de hecho hay un chiste de esto en Screaming Movie, que preguntaba si eran días hábiles y si contaban feriados o no feriados. Este. Ok. Te conté lo que me pasó con la película del aro, güey. Güey, esa película la vi con mis papás y mi hermano en casa. Es de que 2005, 2006. Y, güey, la estábamos viendo y la terminamos de ver y justo en el pinche instante en el que la terminamos de ver suena el teléfono, cabrón. Ah, güey. A mí me pasó con familia. No podía yo creerlo, güey. La primera vez que en la película suena el teléfono, en ese instante sonó en mi casa. No mames. También. No mames. Y llenar. Y nos cagamos. Creo que no contestamos, güey. No, aquí todos nos cagamos. También mi papá se cagó, yo creo. Pero tuvo como que esa... Sí, me delusó en esa llamada porque... No, sí contestó mi papá. Ah, ya era una vecina llamada Sofi. Este, ¿no? Este... Pero, güey, sí fue un momento de no poder estar... Sofi con la voz así. Era Sofi con carraspera. No, güey. Este... Pero sí fue un momento de no mames. Casi nos cagamos todos los que estamos aquí. Este, afortunadamente no nos morimos ni siete días después. Bueno. Entonces, llegaba este mail, te decía, te va a pasar algo terrible si no reenvías. Yo que dije, vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces, sí me dio miedo. Me acuerdo de una vez que lo hice. No recuerdo antes, no recuerdo qué pasó después. Pero me daba este miedo. Dije, no lo voy a reenviar. Me esperé mis tres, cuatro días lo que dijera el mail. Ahí yo tenga esta... Que a veces... Tú llevabas tu pinche contador de días, ¿no? Yo insomnio esa semana, no podía dormir, pero pasando la semana... ¿Qué crees? No pasó nada. Nunca más volví a caer. Nunca más volví a generar la ansiedad. Nunca más volví a sentir nada con esas cadenas. Podía ignorarlas y ser muy feliz. Y eso fue exposición con prevención de respuesta. Qué bueno. Yo sí me acuerdo la primera vez que me llegó a una cadena y dije, qué hijo de la verga que me la mandó. Neta, qué ganas de chingarme. Estaba teniendo un perfecto jueves hasta que vi tu correo electrónico y ahora... Pero es que ponte en los zapatos de ese güey. Ese güey decía, perdón, Pepe, pero si no te mando la cadena, me muero yo. Y ahora yo tengo que salvar mi puta vida mandando este mail. Pero bueno, son las redes sociales de las que vamos a estar hablando, ¿no? Y qué culero ser el último de la pirámide, ¿no? El que ya no tiene a quién reenviar. El que ya no tiene a quién reenviar. Que ya vinieron todos copiados. Igual que en los esquemas piramidales. No entren. No entren nunca. Nunca sabes si va a ser el último de la pirámide. Si un amigo te escribe luego de tres años para preguntarte... Ni a la flor de la abundancia, ni nada de eso, chaval. Si te escriben luego de tres años que no te han hablado para preguntarte si quieres ser tu propio jefe. Ajá, que hice eso, perdón. Sí, no, 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 manden la mierda. Conmigo también lo llegaron a hacer, afortunadamente me... Y episodio 2, coaching. No le entren. Pero bueno, hablando de redes sociales. ¿Por qué las utilizamos? La verdad es que depende mucho de la red de la que estamos hablando y del tipo de usuario del que estamos hablando. Vamos a colgar un par de referencias, pero si hay investigación sobre... Sí, porque tu tía las usa para compartir cositas de piolín. Exactamente, ¿no? Para mandar memes de piolín. Hay gente que la usa para meter la madre al actual gobierno. Hay gente que la usa para defender al actual gobierno. Como si no los ligueran. Hay gente que no estoy seguro. No quiero decir que sí, no quiero decir que no. Hay gente que las utiliza para subir fotos en tanga. Hay todo un marco teórico que es... Lo van a encontrar como U, Ampersón, G. Ampersón. Ampersón es esa carretera sinuosa que lo utilizamos para decir I, ¿no? Ajá. O and. No parece la idea. Se va el Ampersón. Ajá. Este. U y G, ¿no? Que no es la Universidad de Guadalajara, sino es uso y gratificación. Ese es el marco teórico sobre el cual se ha construido la mayor parte de la investigación respecto a las redes sociales. Es el supuesto básico de que las personas que utilizan un producto o un bien saben por qué lo quieren utilizar y están esperando obtener un beneficio de esa utilización. Este marco teórico o estos supuestos básicos han sido también ampliamente criticados porque dicen, a ver, güey, puede que no estemos tan seguros ni que conozcamos tan a priori lo que queremos recibir cuando estamos utilizando un producto. Entonces, es como que la principal crítica a la teoría o al marco teórico de uso y gratificación, además de que depende un chorro del autorreporte, que no necesariamente es lo más transparente en la investigación psicológica. Autorreporte nos referimos a que le pregunto a Javi, Javi, ¿por qué te pusiste esa playera azul? ¿Y tú qué vas a decir? Es la que había. Ok, Javi reportó que es la que había, entonces descartamos todo lo que no es la que había. Probablemente había más, probablemente Javi en este momento me está mintiendo, probablemente se la puso porque cree que se ve más guapo, no sé, pero él decidió decirme es la que había. ¿Bromeas? Es un papucho. Entonces, es el autorreporte que tiene muchísimas áreas de oportunidad como medio de investigación y uso y gratificación, por el supuesto básico de que la gente sabe lo que quiere, se basa mucho en el autorreporte. Me acuerdo mucho de este experimento, que ni siquiera es un experimento, solo es como... Hay una cosa, o sea, cuando hablamos de un experimento, muchas veces no es un experimento, porque para que sea un experimento tiene que cumplir con muchos criterios, pero vamos a dejarlo de manera amigable. Experimento en el significado más coloquial. Hicimos este juego experimental con Eitan Kleinberg, nuestro profesor. Saludos. Saludos, esperamos pronto tenerlo acá. Sí, estaría padre. Que nos hizo este ejercicio justamente en Introducción a la Psicología, sobre tú ve a hacer una encuesta y pregúntale a hombres y mujeres cuántos pares de zapatos tienen. Y pues tú les preguntas en ese momento, oye, ¿cuántos pares de zapatos tienes? Y los hombres usualmente, bueno, al menos en ese momento nos dijeron como, ay, no, pues dos o tres pares, ¿no? Y las mujeres tendían a responder siete, ocho, ocho pares, ¿no? ¿Cuáles son las críticas a hacer esto? Pues que, como dices tú, el autorreportes, a ver, habría estado padre que tú pudieras ir a la casa a contar los pares. Porque también por deseabilidad social, por estereotipos, pues los hombres tienden a responder mucho menos, como si por tener más pares ya fueras menos hombre. Sí, no, es que si me compro uno más se me va la hombría. Ajá, y las mujeres como que se cree que tienen muchos pares de zapatos porque eso es femenino, ¿no? Pero claramente no es así. Entonces, si tú te quedas con solamente lo que la gente te reporta, lo que la gente te dice, pues hay muchos problemas con eso. Pero, bueno, esa era la crítica como al autorreporte. Ok, pero entonces, hablando de por qué utilizamos las redes sociales, es importantísimo marcar una raya o una línea entre que la razón... Pinta tu línea. Comex, pinta tu línea. Juega limpio. Juntos haremos un México mejor. ¿Es raya o línea? Pinta tu raya. Sí, no sé. No sé. Pero que Comex metió un golazazo con esa... Con ese trademark, sí. Porque justo fue lo único que le entró a hacer la pintura. A quien no sepa de lo que estamos hablando, en el fútbol sóccer, cuando hay una falta fuera del área y se tiene que cobrar un tiro, entonces en ese momento se marca la línea donde se tienen que poner los hombres que van a impedir que son la barrera y desde donde se tiene que tirar el tiro. Te distrae, se te olvida dónde fue la falta, entonces hay que poner una marca que te diga dónde fue la falta. Y entonces Comex sacó toda esa pintura y cada que lo hacían compró las menciones y era el pinta tu raya, Comex. Pero bueno, pintando nuestra raya Comex. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Que no nos pagan. Ni nos van a pagar. Qué nefasto. Es diferente. Son diferentes las razones de por qué empezamos a utilizar una red social a por qué no podemos dejar de utilizarla. ¿No? Si nos fuéramos por este uso y gratificación, podríamos decir que la gente lo utiliza para enterarse de cosas, para... Es decir, regularmente el proceso por el cual una persona empieza a utilizar una red social es porque se entera por medio de alguien más que existe esa red social y se entera de que empieza a haber eventos que si no ve dentro de esa red social, se queda fuera. El llamado FOMO, ¿no? Exactamente. Fear of missing out. Miedo a quedar fuera. Miedo a perderte de algo. Exacto. Y ese FOMO puede ser aplicado tanto a círculos sociales cercanos. El, ay, llegué a la chamba, pero como no tengo a Urquidi de la oficina en Facebook, no me enteré del chiste que publicó, del meme que compartió, o de eventos más grandes. Es decir, ¿qué chance podríamos meter este FOMO dentro de alguna variante de la ansiedad social? Creo que podría entrar como por ahí. Sí, sí, creo que el FOMO... El miedo a perder los reforzadores sociales, el miedo a perder la aprobación de tus pares, el miedo a perder como... El grupo, el miedo a perderte de cualquier grupo. Exactamente, al dejar de pertenecer y la falta de conformidad. Que de nuevo, tiene mucho sentido cuando dependías de un grupo para sobrevivir hace algunos miles de años. Así es. Entonces, oye, es que estamos en una fiesta y subieron una foto y nos van a etiquetar a todos en Facebook y la única forma de tener esa foto es tener un Facebook para verla. Entonces, me inscribo a esa red social y entonces empiezo a consumirla. Ahora, no importa cómo llegues, no importa cómo la empieces a utilizar, lo importante, o lo más crítico aquí es que está diseñada para que no la puedas dejar de utilizar. Está pensada para que sea sumamente reforzante cada una de tus interacciones y la conducta en sí de utilizar las redes sociales. No sé, Javi, si quieres explicarnos a grandes rasgos qué es un reforzador. Ah, buenísimo. Ok. Aquí es donde todos los profesores de universidad la cagan. Yo no quiero ser uno de esos. Los primeros semestres regularmente explican muy mal qué es el reforzamiento. Sí, muy mal. ¿Es cuando le das un dulce a un niño? Sí, es un premio. Ajá. Es un premio, no es la fácil. No. Ok, primero que nada, no podemos saber qué es un reforzador antes de aplicarlo y antes de medir la consecuencia, el efecto que tiene sobre la conducta. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Muchas veces se da esta explicación de que los dulces son reforzadores, de que los abrazos son reforzadores, de que decirle a alguien bravo, muy bien, es un reforzador. Y se confunde con... Se confunde con premio. Lo que vuelve un reforzador, un reforzador es que cuando yo lo aplico a una conducta, no se aplica a la persona, se aplica a una conducta, es un estímulo que cuando ocurre después de una conducta, lo que va a generar es que esa conducta sea más probable que se repita en el futuro. ¿Ok? Pero solamente voy a saber que funcionó cuando yo voy midiendo las conductas y veo que, ah, al momento de que yo aplique este reforzador, la conducta se disparó. ¿Que yo aplique? ¿O que sucedió esta consecuencia? ¿O que sucedió? Porque no se le aplica. Es un sencillo que yo lo hablo de como conscientemente quien lo aplica. Pero en la vida hay reforzadores para todo. Si tú vas corriendo las escaleras y lograste subir las escaleras corriendo y no te pasó nada, felicidades, se reforzó que sigas subiendo las escaleras corriendo. Si tú subes las escaleras corriendo y te tropezaste y te caíste y te dolió mucho, posiblemente se va a castigar la conducta de subir las escaleras corriendo. Es algo que ocurre de manera natural en el ambiente todo el maldito tiempo. Se reduce la probabilidad de que subas corriendo. Por ejemplo, ahorita Pepe que iba a hablar, su conducta fue castigada. Porque yo seguí hablando. Y en el momento en que yo me callo, eso funciona, bueno, si es otra cosa, un estímulo discriminativo, para que él se dé cuenta de que, ah, ya me toca hablar. pero a final de cuentas, a final de cuentas es eso, es el poder vincular una conducta que tú realizas a una consecuencia. Esa consecuencia puede aumentar la probabilidad de que suceda la conducta o puede disminuirla. Y hasta ahí vamos a dejar. Sí, ¿no? Nada más quiero yo decir por qué un abrazo no es un reforzador. Algunas veces, porque si yo estoy que me lleva la chingada y tú vienes y dices, ay, a ver, ven, yo te abrazo. En ese momento, mi estado disposicional, lo que serían mis emociones, lo que van a percibir es una invasión a mi privacidad, una invasión a mi espacio, a veces una invalidación, ¿no? Porque muchas veces es el, te abrazo para que ya no estés triste. Güey, déjame estar triste cinco segundos, no te va a pasar nada ni a ti, ni a mí. Exacto. Y los reforzadores varían de persona a persona y de momento a momento. Exactamente. Como dijo Javi, para él, un abrazo de una persona que le gusta mucho puede ser un gran reforzador y un abrazo de un amigo suyo cuando está que se lo lleva a la chingada es lo peor que le puede pasar. Y los hay naturales, como si tienes sed y tomas agua, se refuerza la conducta de tomar agua porque idealmente pues el agua te quita la sed, lo cual se siente bien. Idealmente porque pues nunca sabemos, siempre hay que medir después y comprobar. Y hay otros... Esa etiqueta de naturales, a mí me gusta siempre cuestionarla, ¿no? Porque no es como que los otros no sean naturales, ¿no? Ya hemos hablado sobre el término de... Ah, ok, ok. ¿Lo natural? Sí, nos referimos a natural como que no está mediado por otra persona, o sea, no depende de otra persona. Y están los sociales que son los que dependen de otra persona, que son los que se ven como de innecho. Así es. Entonces, en las redes sociales lo que sucede, sobre todo las que más están creciendo en estos momentos, que son TikTok, Facebook e Instagram. Para darnos una idea, Facebook tiene alrededor de 3 billones de usuarios, Instagram alrededor de... Con B de burro. Con B de burro, que son miles de millones, ¿no? No. Que en inglés y en español son cosas diferentes. En inglés son miles de millones. Y en español son dos millones, ¿no? ¿Un billón son dos millones? ¿No? No, no, no. No era algo así. No, 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 no. Perdón por desinformar. Un billón, un billón en español es un millón de millones. Ah, ok. Y un billón, un billón en inglés es mil millones. Entonces, en inglés son tres, tres billones, es decir, tres mil millones de usuarios. Ok. Tres mil millones de usuarios tiene Facebook. Tres mil millones de usuarios tiene Facebook. Santa madre. ¿Y en el mundo qué hay? Como... Como siete. No, eran más de ocho ya, ¿no? Ya hemos pasado los ocho. Por ahí deben estar. Ocho y nueve mil millones. O sea, como una tercera parte de la población tiene Facebook. Exactamente. Uno de tres. Y creciendo. Instagram tiene una tercera parte de eso y TikTok tiene más o menos también una tercera parte de eso, pero está creciendo brutalmente. Ok. Instagram también está creciendo brutalmente. Ambos crecen más rápido que Facebook y van hacia allá. Entonces, si hablamos de estos tres, lo que tienen es que conductas que a ti nadie te reforzaría en un entorno físico, en un entorno digital, si sucede. Es decir, yo en este momento me vestí con una camisa azul y con una playera blanca y nadie me ha dicho qué padre camisa azul y playera blanca. Pero si en este momento yo subo una foto, probablemente va a haber más gente. Me encanta tu playera. Me encanta o que simplemente pongan el me gusta. ¿Por qué? Que ves precioso, amigo. Justamente, justamente están pensadas. Gracias. No, hacer un ejemplo. Pero sí. Pero justamente también está pensado para que tengamos medios de retroalimentación que no requieran que yo exprese algo. Es decir, yo no tengo que decir me gusta tu playera, estás guapísimo para dar me gusta. Yo no tengo que decir que bien si te ven esos pantalones, amiga, simplemente puedo dar me gusta. Entonces, inclusive aquellas personas que no tienden tanto a expresar de manera verbal cuando algo les gusta o no les gustan, pueden retroalimentar. que tiene cosas muy buenas como puede tener cosas malas. Exactamente. Creo que hablando en general de todas las redes sociales, sí podemos hacer dos grandes grupos. Los que las utilizan principalmente para comunicar, es decir, los que publican más y los que utilizan solamente para informarse, es decir, consultan y escrolean más. No quiere decir que sea blanco y negro, ¿no? Todo el que publica escrolean y probablemente la gran mayoría de los que escrolean en algún momento publicarán, pero podemos pensar Sí, pero hay población más activa y población más pasiva en términos de creación de contenido. Exactamente. Entonces, lo que es reforzante para mantener las conductas de escroleo o de consulta y lo que es reforzante para las conductas de publicación son diferentes. Lo que es reforzante para la publicación es justamente esta retroalimentación que me dicen de, ay, te ves poca madre y probablemente la inmediatez del contenido, lo adictivo del contenido, lo interesante o lo chistoso del contenido que estoy viendo, lo impredecible del contenido también, yo diría. Lo impredecible y tal, lo... Sí, para ti, para los que te lo mandan, pues, ¿no? Pero... Sí. Sí, sí. Y lo sorprendente del contenido, lo gracioso del contenido y el contenido a tu medida es lo que más genera la adicción o, bueno, el consumo de... o la repetición de las conductas de escroleo. Importante aquí decirlo, hay detrás de esa pantalla... ¿Qué diría la RAE de escroleo? Escroleo, no, ¿cómo, cabrón? No está aceptado, no está aceptado. No existe esa palabra. Y México se escribe con J. Pero bueno, ya hablamos de la RAE para hacer dos episodios. Importante decirlo, hay un chingo de gente muy inteligente, bueno, estoy medio en contra del término inteligente, pero que sabe lo que hace atrás de esa pantalla y que su único objetivo es que tú pases tanto tiempo como puedas viendo esa aplicación y publicando en esa aplicación y consultando en esa aplicación. Entiendo que el sistema es más o menos... Yo te doy una plataforma aparentemente gratuita donde la moneda de cambio es la información que yo recopilo de ti. Porque al momento de que yo, como empresa, como servidor del servicio, como yo te doy este servicio, tú entras, me das tu nombre, tu edad, tus gustos, tus contactos, todo lo que yo necesito saber de ti para escoger qué te voy a enseñar y que lo compres. Y es que antes tú tenías que poner una tienda en un lugar donde pasara mucha gente para que entre toda esa gente que pasara chicle y pegada que alguien buscaba lo que tú querías. Porque de los cien mil o dos mil personas que pasaban frente a tu tienda a lo mejor uno o dos decían ah, justo yo necesitaba unas mochilas. Entro y compro la mochila. Hoy en día no es así. Hoy en día tu tienda virtual ya no espera pasivamente. Gracias a Facebook te voy a llevar la tienda a la persona que sé que la necesita. Que sé que va a entrar a clases, que sé que buscó mochila, que sé que buscó útiles escolares en Google. Que quería petacas. A lo mejor fue un error de traducción, ¿no? Yo estaba buscando petacas. Que quería petaca. Sí, y entonces no tengo que esperarme a que alguien con una necesidad camine por una calle y se encuentre con mi tienda de lo que yo ya vendo. Sino que justamente yo puedo operar. Bueno, yo no. Las redes sociales son el vínculo entre esa persona que busca o que no está buscando pero que está en un estado disposicional proclive a la compra y al consumo y de aquellos que están vendiendo algo. Que son los famosos algoritmos. De la misma forma en que posiblemente si estás viendo este video es porque algo sabía Facebook acerca de tus patrones de uso que dijeron ah, posiblemente le guste, posiblemente se quede a verlo y entre más tiempo pase en mi plataforma más posible es que yo le pueda poner anuncios comerciales y más posible es que compre y al momento de que tú compras entra dinero a la plataforma. Y ese es el negocio. Tener una plataforma que junte que trace el camino directo entre el consumidor y el producto. Al contrario. Al contrario, ¿qué? Los dos extremos son consumidores y productos. Ah, bueno, sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntenle a este güey que se la pasa pagando anuncios. No, ni he pasado tanto, güey. Más bien, lo preocupante es lo que yo compro, güey. Me compré hace poco un traje de baño que cambia de color cuando se moja. Güey. Está chingón. Está chingón. Como ronma y medio. Y a ver si subimos a las historias el experimento porque sí cambia. Sí, está chido. El género con el agua. Como ronma y medio. Me cambio de género. Era muy bueno ronma y medio, ¿no? Tenía buenas rolas. Yo creo que si lo viera ahorita diría qué vanguardista. Qué vanguardista que sí va a haber unas cosas que te parecen muy incómodas, ¿no? Como el maestro... ¿Cómo se llamaba? Hokusai, el maestro Hapu. El que era una pulguita que es... Sí, que ahí también el anime, ¿no? Tiene mucho tema de cosificar a las mujeres. Tiene un tema de cosificar a las mujeres, pero también ha sido punta de lanza, por ejemplo, en perspectiva de género. En Raman creo que hay muchas cosas que se pueden rescatar. Salió en la semana la noticia de que un personaje de One Piece era trans y es como de... No mames, tiene 20 años siéndolo. No es noticia esto. Pero bueno, ya no vamos a entrar a este tema el día de hoy. Pero bueno, ¿qué decíamos? Que entra dinero de los que compran los productos como de quién es. Exactamente. El modelo de negocio de las redes sociales está pensado para que los dos extremos sean producto y sean consumidor. Es decir, tanto a ti empresa que vendes detergentes, lo que te prometo es posicionarte de la manera más efectiva y con la retroalimentación más rápida posible porque tú vienes de anunciarte en radio y de anunciarte en tele y en revistas y en periódicos. Y lo único que tenías como guía para saber si funcionaba o no tu publicidad era tu estado de resultados a cierre de mes y las encuestas de Nielsen y de rating que podías consultar que siempre han tenido muchas áreas de oportunidad en cómo se generan. Sin embargo, aquí yo ya te puedo decir directamente el tráfico de tu anuncio a cuántas personas les mostré tu anuncio y de esas personas a las que les mostré tu anuncio cuántas hicieron click para comprarte y cuánto de tu venta la provoqué yo directamente. Entonces, yo como marca digo puta, está poca madre eso porque además ya no tengo que decir en un programa de radio que le va a llegar a un chingo de gente que le interesa y a un chingo que no, sino que aquí puedo disparar con un rifle de francotirador a las personas que más probablemente me van a comprar. Y eso es lo que yo te vendo a ti marca. Y por el otro lado, a ti usuario, que es curioso, dicen en el documental este del dilema de las redes sociales, que solo las drogas y la tecnología utilizan el término usuario para sus consumidores. Pero bueno, te vendo a ti usuario el traje de baño que cambia de color o todo lo que quieras comprar. en los anuncios, ¿no? Entonces, uno, esos dos, esos dos cabos, me encanta este momento en TikTok del adulto independiente con gustos bien de mentes. ¿Nunca lo has visto? Es una canción que dice como soy un adulto independiente y entonces en el video te va poniendo la gente las pendejadas que compran. Hay uno buenísimo que es como esta bocina para las guitarras eléctricas, el amplificador y el amplificador es un llavero, o sea, tú ahí cuelgas las llaves. Entonces lo pones en la pared y tiene los guis hermosos y tiene los espacios para poner el plug y ese es tu llavero. Entonces pones tus llaves y pones a la ampli. Está padrísimo. Pero bueno, uno compra esas cosas gracias a la tecnología. Y gracias a que tienes un perfil que dice, eh, va para esta persona. Entonces... Pones nuestro link de afiliados para que nos compren y nos compren. No tenemos. Entonces... Sí, no, no tenemos. ¿Qué tiene que hacer Facebook? ¿Qué tiene que hacer Instagram para que ese modelo de negocio funcione? Lo primero es que esta persona, el consumidor que está a este extremo, esté tanto tiempo como se pueda en la pantalla. Y para que esté tanto tiempo como se pueda en la pantalla, tengo que botarle el contenido que más probabilidad tenga de que se quede viendo. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba viendo o me salió en Facebook que por eso Facebook ahora creo, Facebook Watch e Instagram también toda su modalidad lo ha convertido a videos de 15 segundos o de un minuto. ¿Por qué es lo que quiere eso? Tiempos de retención breves en los cuales te puedo bombardear y cada minuto, cada 15 segundos te puedo meter un anuncio. Un anuncio en el cual tú puedes consumir y entonces ya, pum, ahí está mi comisión y este güey me sigue pagando y tú me sigues consumiendo y me sigues viendo. Pero entonces, para que tú me sigas viendo y te quedes el mayor tiempo posible en la pantalla, lo que tengo que hacer es que mi siguiente bombardeo sea algo que muy probablemente te quedes viendo. Güey, me ha pasado, de repente me quedo viendo dos minutos de un video de Gustavo Adolfo Infante o de una entrevista de Jordi Rosado y a la mierda, güey. Lo sé que los próximos tres o cuatro van a venir así. Ahora, este algoritmo, que es, por ejemplo, un claro ejemplo, hablábamos hace dos episodios del machine learning, ¿no? Del aprendizaje de máquinas, va aprendiendo, literalmente, tú le vas a enseñando al algoritmo qué es lo que más te gusta y entonces se refuerza en la utilización de algunos videos. Es interesantísimo lo que hay de fondo, ¿no? Pero ni Pepe ni yo sabemos bien cómo es esto de programar las funciones matemáticas que se traducen en repetir esto, cambiar esto. Es una planeación por atributos, es decir, los tags, por eso nacieron los tags o los hashtags, los hashtags, no tengo Instagram, ¿te acuerdas ese video de Newcastle? Hashtag, se te acabó la fiesta, ¿no? Pero bueno, justamente los hashtags nos permiten utilizarlos como atributos de un elemento. Cuando tú haces la planeación de, por ejemplo, de cuánto se van a vender unos tenis, el tenis blanco no solamente lo tienes que planear como tenis blanco, sino que lo planeas con el atributo del color que tiene, de la silueta que tienes, unos Air Force, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces son atributos de un elemento. Cuando tú quieres planear la venta de una pluma para escribir, igual tiene atributos porque tiene la que es solamente funcional, la que es de color, la que es de negro, entonces tiene diferentes líneas de atributo. La forma en la que nos bombardean con los videos es utilizando los atributos que más, que mayor éxito han tenido en las variables que ellos determinen, sea el tiempo que te quedas viéndolo, sea si le das like o no le das like, sea si lo compartes o no lo compartes. La relación vista-click. Exactamente, la relación vista-click. Todo eso conforma una matemática en la cual dice, ok, a este cabrón le gustan los videos de perritos. Si tú ves mis redes sociales, te vas a dar cuenta que si abres mi TikTok, perro, 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 ¿no? Algún chiste, perro, 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 perro. Si abres mi Instagram, te vas a dar cuenta que es perro, 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 porque es con lo que más interactúo, güey. He enseñado a mi algoritmo que ese es el tipo de videos que es más exitoso en mí. Entonces, así es, esa es la gran misión que tiene que tener Facebook e Instagram, además de que tú, no solamente como una persona espectadora, sino que sigas publicando. Y ahí es donde se da el otro aprendizaje. la gente con la que tú interactúas en redes sociales va moldeando tus conductas de tal forma que unas las refuerzas y otras no. Si tú, hoy, por decir algo, subes una foto abrazando a tu perro y tienes 700 likes y después subes otra tú estudiando y tienes 60 likes, automáticamente se refuerza la probabilidad de que tu siguiente foto sea una más parecida a la de tú abrazando con tu perro. No estamos hablando de todo el mundo. Hay gente a la que le valen madre los likes, hay gente que está por encima de esto. Qué chido. Estamos hablando, recordemos lo que dijimos hace rato, no sabemos si realmente se refuerza, pero se trabaja bajo la premisa de que sí lo va a hacer o al menos así trabaja, no salgo el lío de feed. La premisa de que más likes significa más probabilidad de que se repita X conducta. Exacto. Pero entonces, en el proceso de intercambio en las redes sociales sucede este doble reforzamiento. Tanto moldeo el contenido que tú vas a publicar, o bueno, la gente que está en tu alrededor moldea el contenido que tú vas a publicar como tú moldeas los algoritmos mediante los cuales te voy a vender. Y entonces, por eso es que es tan fácil desarrollar adicciones a las redes sociales. Cuando decimos adicción a la red social, no nos referimos a que dejas de respirar si no lo tienes, sino que empiezas a tener un grado de disrupción social, es decir, que dejas de funcionar en el trabajo, en la escuela, en la oficina, tengo usted vitacilina, y dejas de funcionar en un grado óptimo por estar utilizando las redes sociales. Ah, qué buena medicina. Ah, qué buena medicina. Ok. ¿No? Este, ahora, importante también lo que tú dices, se empiezan a crear estas burbujas en las cuales, como yo, como a mí se me refuerza cierto tipo de opinión de la gente que está a mi alrededor, y yo refuerzo cierto tipo de opinión de la gente que está a mi alrededor porque coincide con lo que yo creo, entonces, se va creciendo, 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 se vuelve una cámara de eco, literalmente, entonces, lo que ocurre en la interacción en línea es, yo digo, ay, este, pinche gobierno, y alguien me contesta, sí, pinche gobierno, entonces, yo empiezo a creer que toda la gente, porque los 30 o 50 personas que yo tengo en mi círculo, o 200 o 300 personas, representan a todo México. Exactamente. Entonces, yo creo que las 300 personas en mi Facebook, que también empiezan como yo, que por eso son mis amigos, y de hecho, por eso me muestran más sus publicaciones que tienen que ver con lo que yo ya pienso, que es también esa parte del sesgo de confirmación, ¿no? Exactamente. Está muy interesante esa parte, como que ahorita la pienso, no solo tenemos un sesgo de confirmación como ya instalado, perdón por la metáfora computacional, pero que aparte Facebook lo refuerza, te va a poner solamente lo que te interesa a ti, es que es muy peligroso, promueve muchos, lo que desde ACT o desde las contextuales serían patrones de inflexibilidad. Me vuelvo yo, me desacostumbro, me vuelvo muy sensible a opiniones que no sean la mía, a comentarios que no sean los que yo apruebo, y entonces también tenemos un nivel de violencia que escala, o sea, creo que cualquiera ha visto cómo de repente los comentarios en alguna publicación suben de tono, de repente de que pinche, pinche, te voy a matar, no sé qué, güey, estábamos hablando de que a mí no me gusta el chocolate y a ti sí, ¿cómo llegamos a esto? Y ese fenómeno que también se da porque no existe el castigo que existiría si esa conducta sucede en un entorno físico. Si dos personas se gritan en la calle, te voy a matar, muy probablemente haya violencia física y haya dolor y haya sangre y haya heridos. Si se lo gritan en Facebook, lo más probable es que no pase nada. Entonces, por eso es que tan rápidamente se polariza la violencia en las redes sociales. Y además, ante una interacción violenta de mi parte, si llegan tres, cuatro cabrones y me dan like, yo digo, ¡ah! Exacto, esto funciona. Esto da likes. Claro, esto da likes, lo voy a seguir haciendo. Y además, por una cosa que se llama reforzamiento intermitente, pues voy a aumentarlo y voy a aumentar la intensidad. ¿Qué es el reforzamiento intermitente? Se refiere a que, sí, vamos a pensar que yo ya identifiqué que cuando yo toco el hombro de Pepe, Pepe me sonríe. Y a mí me gusta que me sonríe. Entonces, yo sonríe. La sonrisa de Pepe. Hay de dos, ¿de razón fija o de razón fija? La sonrisa de Pepe sonríe, me refuerza. Si cada vez que yo le toco el hombro, Pepe me sonríe y me está reforzando y yo le sigo tocando el hombro, es un reforzamiento fijo. Uno a uno. De razón fija. Cada que lo hago, pasa. Cada que lo toco, me sonríe. Y entonces, como me gusta que me sonría, le voy a seguir tocando el hombro una y otra vez. El intermitente es, de repente, le toco y no pasa nada. Y de repente sí. Y de repente sí. Entonces, yo no sé, es como un poco aleatorio. No tengo muy bien claro cuántas veces tengo que tocar el hombro de Pepe para que me sonría. De repente pasa que deja de sonreírme y yo me pongo todo loco y empiezo a tocar el hombro un montón de veces esperando esa sonrisa que es la resistencia, la extinción o este pico de respuesta. Entonces. Y que por cierto es lo mismo que pasa este ejemplo de universidad, ¿no? Con las máquinas tragamonedas. Sí. Es decir, las máquinas tragamonedas que están en los casinos son de razón intermitente. Sí, en lugar de la sonrisa es que te salgan unos íconos muy bonitos que te dan dinero. Y un chingo de barro. Ajá. Entonces puede que tú metas una moneda y te salga barro y digas, ay, voy a la primera o puede que estés doscientas mil veces y no suceda. Y es lo que los vuelve tan adictivo. Y es lo que los vuelve tan adictivo. A las máquinas tragamonedas, a los niños con berrinche. Es importante, en la crianza, si mi hijo hace cinco berrinches y al sexto yo voy, lo abrazo, lo consuelo, entonces es un reforzamiento de razón intermitente que lo que va a hacer es que aumente la probabilidad de que sucede el berrinche. Ocurre que el niño te dice, papá, 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 no lo pelas tres, cuatro, cinco veces, el niño en este pico de respuesta empieza, papá, 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 papá. Ya se vuelve tan extrema que si papá en ese momento le da la atención que quiere el niño, si refuerza esa conducta, no a la persona, aquí a lo mejor y me lleven cosas, ¿no? Pero hay muchos matices que hacer, pero vamos a dejarlo simple. Cuando papá dice, ay, está bien, ya, te doy el juego, ay, o está bien, ya, te doy el dulce, o ya, te doy la atención, lo que se refuerza en el niño no fueron los primeros siete intentos, papá, 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 lo que se reforzó fue el intento más intenso. Más intenso, entonces la próxima vez por, porque pues, por aprendizaje. Ajá, por aprendizaje, pero también por una cuestión evolutiva, para ahorrar energía, el niño a la siguiente ya no va a decir, papá, papá, siete veces, se va a brincar directito a la que funciona. Sí, entonces por reforzamiento intermitente la conducta que queremos que ya no esté va a seguir apareciendo y cada vez peor. Y si no tienes a una persona que sepa cómo intervenir desde procesos básicos de aprendizaje, pues difícilmente se va a corregir la conducta que no quieres que pase. Pero entonces decías de las conductas violentas que se refuerzan de manera intermitente y entonces crece su probabilidad de suceder. Y esto pasa en Facebook. Se refuerza socialmente, a veces sí, a veces no, de manera intermitente, que yo al ser agresivo me lleguen likes, me lleguen me encanta, o incluso que me llegue el menoja, ¿no? Porque si yo lo que quería era recibir atención, también la reacción de menoja, esa tensión puede ser reforzante. Cambia la topografía, es la misma función, puede ser reforzante, puede ser que no. Pero ocurre esto, la escalada de violencia se vuelve muy extrema y acabamos en rollos de te voy a mandar a matar, ya sé dónde vives. Ok, ¿qué es lo peligroso de estas cámaras de eco? Y que te alejan mucho de la realidad que percibirías si sales a la calle a caminar, güey. O sea, si yo describiera el mundo desde mi Facebook, desde mi Twitter, todo el mundo se quiso vacunar, todo el mundo es de cierto nivel socioeconómico, es decir, estoy en un espectro de nivel socioeconómico, porque para la gente para empezar, para estar en las redes sociales necesitas tener acceso por lo menos al internet. La gran mayoría, o bueno, hay poco psicoanálisis según mi Facebook, ¿no? Porque casi no me topo con este tipo de publicaciones, no hay homofobia según mi Facebook, porque a quienes he cachado siendo abiertamente homofóbicos los he eliminado, güey, porque son mensajes que no me interesa estar recibiendo y entonces yo voy creando mi propia cámara de eco. Fíjate que yo, por ejemplo, ahí si hay gente que he pensado en eliminar, pero prefiero no hacerlo. Yo también. Intento o procuro mantenerme como abierto, como constantemente habituado a esas opiniones diferentes, porque siempre las va a haber. Y a mí no me gustaría caer en llegar a un punto de que alguien opine diferente y ponerme todo... Y censurar. Es todo punk, todo agresivo y más allá de la censura, pues a violencia, llegar a un punto de violencia con alguien. Yo también mantengo mi dosis de personas con las que sé que abiertamente puedo platicar. Está buenísimo. Hay una dosis. Hay una dosis donde sé que puedo cuestionar y que se me va a responder en buena ley, ¿no? Sobre todo sobre el tema de vacunas, sobre teorías de conspiración. Tengo un primo que es muy de teorías de conspiración y que ese güey tiene un ex... Saludos, primo. Tiene... Jan, saludos. Tiene una excelente costumbre, güey, después de ese güey publica lo que cree. Que en muchas cosas no estoy de acuerdo, pero siempre que hay una demostración que le parece lógica siempre dice como, güey, aquí estoy y fui corregido y creo que es algo que me gustaría aprenderle y practicar más, güey, por decir, sí estoy corregido y yo la cagué, yo estaba mal. Pero justamente no reforzar tanto esta cámara de Google que sé que me he ido creando poco a poco, siempre se aprende más de las opiniones que no son iguales a la tuya. La única forma de tú diversificar y de tú creer, hemos citado a Foucault, ¿no? No leo tanto para seguir pensando lo mismo. La única forma de tú enriquecer tu punto de vista y el conocimiento al cual aspiras es también contrastándolo con personas que piensan diferente a ti. Pero bueno, eso en torno a la violencia en torno a la creación de las cámaras de eco, creo que hay que resaltar esta falsa democratización de la comunicación. ¿Por qué? Facebook e Instagram tienen ciertas políticas de cosas o de mensajes y Twitter que deciden que no se deben desparcir. Me pasó, no pensaba hacerlo y quiero aclararlo, hicimos, sacamos un clip hace dos episodios del tema de compañeros, ¿no? Que platicamos en el episodio de Alan Turing. y me llamó la atención que me salió una leyenda que decía que ese contenido no se podía promocionar en Facebook. Y dije, caray, o sea, ¿por qué? Y ni quiero investigar por qué, porque de verdad ni era algo que pensaba hacer. Este, lo clipemos porque creímos que era un mensaje importante a dar, pero de los algunos videos que ya has promocionado, este es el primero que aparece. Este es el primero y nosotros hemos mentado madre, hemos dicho que la verga, hemos dicho lo que tú quieras y este es el primero que dicen, eh, lo normal, y este no me lo vas a promocionar. Entonces, es cuando una persona, cuando una empresa con posibles posiciones e intereses políticos y económicos, sobre todo, es el que media la difusión de información. No podemos hablar de una democratización de información. Ahorita podríamos decir, güey, está poca madre que estamos haciendo un programa de psicología en el cual hace 15 años habremos necesitado que una televisora creyera en nosotros, una radio difusora creyera en nosotros para poderlo hacer y hoy no, güey. Hoy lo subimos a YouTube, al canal que nosotros hicimos, a Facebook, al canal que nosotros hicimos. Esa es la parte chida, la oportunidad. Ahora, en la fuerza que se da. Como dicen ahora, también cualquier pendejo pueda andar diciendo estupideces y que un montón de gente lo escuche y eso nos incluye. Definitivamente. Y si yo, como plataforma, tengo una postura de que quiero que la gente consuma más esto, entonces esto es más barato promocionarlo, esto es más fácil que llegue a la página de inicio de mi página, esto es más fácil que se comparta, ¿no? A esto lo quiero un poquito más y si este es un mensaje que no quiero que se envíe o que se difunda, literalmente lo bajo. Punto. Imaginas que en unos años este nuestro podcast acabe tan deformado que lo que hagamos sea como bailar desnudo o algo así. Porque eso sí daba likes. Espero yo que no, güey, porque lo hemos hecho siempre, no estamos aquí por los likes ni por ganar dinero, tú tienes tu chamba, yo tengo mi chamba, lo hacemos porque creemos que había cosas importantes que poner sobre la mesa. Sí, como la piñata. Como la piñata y los libros y las tazas. Pero entonces, creo importante hablar sobre la falsa democratización de los medios de comunicación. El internet sí es de ida y vuelta, pero no siempre es de un ida y vuelta parejo. Bueno, no me quiero meter mucho, pero se abre ahí un debate buenísimo, ¿no? Sobre, ¿se deben censurar cosas? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿Bajo qué criterio? Exactamente. O sea, es un tema, es un tema interesantísimo y creo que muy, ¿cómo se dice? Muy propio de la filosofía, muy propio de diferentes ramas de la filosofía que nos van a ayudar a entender qué contenidos valen más que otros, por qué, para qué, qué contenidos son buenos, o sea, entre comillas, qué contenidos son malos. Que como directriz podríamos tomar de, güey, o sea, tenemos que reducir la difusión de aquello que atenta a quitarle un derecho humano a una persona, aquello que atenta a faltar el respeto a una persona. Creo que Popper, ¿no? Tiene esta paradoja de la tolerancia, ¿no? Si nosotros toleráramos a la gente intolerante, acabaríamos por matar derechos humanos. Por quedarnos sin tolerancia. Exactamente, por quedarnos sin tolerancia. Entonces, sí hay que trazar una línea, no digo que sea fácil, pero sí hay que trazarla. La paradoja de Popper la vamos a poner en los links, que, a ver, en lo teórico hace mucho sentido, cabrón, pero en lo práctico es muy difícil. O sea, en lo práctico, a partir, o sea, qué condiciones o qué variables tiene que tener un mensaje para yo decir que está buscando negar un derecho humano a alguien. Entonces, ya no está tan fácil. No tenemos la respuesta nosotros, ni la vamos a tener en los próximos días, no se preocupen. Pero es a lo que voy, güey. Tener a personas tomando esa decisión, güey, solamente porque son los medios de la difusión de la comunicación, vuelve peligroso y fácilmente se sesga la difusión de información. Ahora, por último, me gustaría hablar de por qué es tan fácil el utilizar Facebook. Sí, ya se nos fue el tiempo, güey. El utilizar Facebook. Siento que no hablamos de nada. Y vamos aquí pendejeando. Se vuelve muy fácil, güey, que tú estés trabajando y en automático. Esto significa ajeno a que tú te des cuenta o que tengas una intención declarada que agarres tu celular y que lo veas y que cuando te des cuenta ya llevas cuatro o cinco minutos. Esto sucede porque se van automatizando las operantes. Todo el proceso que ya explicó Javi de el reforzamiento de un operante lo realizas tantas veces que llega un punto en el que no requiere ser medido por tu atención para suceder y seguir obteniendo las gratificaciones que acostumbraste. Entonces, en automático... Sí, se van encadenando muchas conductas simples para generar una conducta compleja como lo puede ser abrir el celular para ver Facebook. Exacto. Que involucra muchas cosas. Tomar el celular, deslizar el dedo, poner tu código que se desbloquee, abrir la aplicación, seleccionar las notificaciones, clicar la notificación, empezar a mover... Toda esa cadena completita es la que se reforza. Exactamente. Y una vez que queda automatizada, te requiere una inversión cognitiva mucho menor que la tarea que sí tienes que hacer. Están llegando al consultorio muchísimos casos, muchísimos, sobre todo ahorita en home office, de gente que dice, güey, estoy... Bueno, no me dicen güey, pero que dicen... Estoy... Doctor... Hay quien me dice doctor... Yo siempre digo que me digan Pepe, ¿no? Este... Estoy trabajando... Pepe Asecas. Estoy trabajando en la computadora y me quedo viendo Facebook, TikTok o Instagram y se me va el día. Y güey, llega cada semana. ¿Por qué? Porque ya está automatizada esta operante de... Bueno, esta cadena de operantes de estar consultando y la inversión cognitiva que me requiere esto versus hacer un reporte en Excel versus redactar un correo electrónico versus sacar un estado de resultados versus la tarea Godin que tú quieras, la inversión cognitiva aquí es mucho menor que la del trabajo. Entonces, voy a tender a hacerlo cada vez que tenga la oportunidad. Y es en donde empieza a manifestarse una adicción a las redes sociales donde dejo de hacer lo que me remunera o mi obligación laboral por estar en las redes sociales y mi cuenta me doy y parece que es ajeno a mi control. Yo te voy a dar la parte positiva de todo esto. Al menos creo yo y tú y yo, yo y tú, como psicoterapeutas y psicólogos que sabemos por ahí cosas de procesos básicos de aprendizaje y conducta, yo he podido usar esto a mi favor. ¿Cómo? Yo empecé a ignorar selectivamente las cosas que yo sabía que no quería que me aparecieran más comúnmente. Empecé a silenciar algunas publicaciones de mis contactos que no me aportaban nada que estuviera afín a mis valores, que hay que hacer, ya algún día haremos un capítulo solo de los valores y act. Y lo que yo empecé a hacer fue meter en mi red de amigos pues personas que están dentro de toda esta rama de la psicología científica y de hecho a la fecha creo que más de la mitad de mis contactos en Facebook son psicólogos de varias partes del mundo que comparten contenidos relacionados con la psicología que a mí me interesa aprender. Entonces, ¿por qué digo que es a mi favor? Porque incluso tareas que son cuando ya estoy flojeando porque ya no requieren energía de mi parte que es sentarme en el sillón a ver Facebook, a mí lo que me ocurre es que ya me aparecen publicaciones muy interesantes del reforzamiento, de la extinción, de la inhibición de respuesta, de los estímulos discriminativos y entonces yo en mi momento de break sigo estudiando, lo cual para mí es algo genial. Es decir, en pocas palabras para ponerlo un poquito resumido, vamos a entrar ahorita al capítulo de recomendaciones generales, ¿no? Recomendaciones generales, lo que está diciendo Javi es dedícate un rato a que la información que va a estar ahí en tu página de inicio sea información que te sea útil y de tu agrado y de tu interés. Afina tus valores, ¿no? Que te acerque a lo que tú quieres lograr en la vida. Que podría sonar muy obvio, pero no es tan obvio. Si tú estás viendo un modelo o una modelo en Instagram que cada vez que la ves te das cuenta de que tú no tienes el cuerpo que tiene esa persona y eso te da para abajo, es contenido que tienes que empezar a filtrar. Bueno, no tienes que, pero recomendaríamos empezar a filtrar. Sí, y va muy de la mano con esta parte de abandonar la idea de que tú eres, como que tú tienes la libertad de escoger, ¿no? En ese momento es muy difícil, ya que tienes la imagen enfrente y es muy difícil ignorarla o ya es muy difícil elegir a qué sí le vas a dar atención y a qué no. Pero, por ejemplo, de repente a mí, porque Facebook sabe, me conoce bien, me avienta temas de teorías en películas, ¿no? Ahorita de Spider-Man, esas sí no dejan de aparecerme. Entonces, de repente estoy leyendo cosas de psicología y me aparece rumor que van a ver seis Spider-Man en lugar de tres y van a meter a Miles Morales y yo así, ojo, ¿no? Y me emociona porque entonces, pues, eso yo no lo escojo, yo no escogí que el día de hoy me iba a estar media hora investigando sobre el Spider-Verse. No lo escogiste, pero sí lo puedes moldear. Sí, exactamente. Y aquí es importante, todo lo que te sale en Facebook y en Instagram y en TikTok es resultado de un algoritmo personalizado para ti. El mismo que, así como te conoce muy bien y te bombardea, puedes empezar a educar. No eres omnipotente sobre él, ¿no? Porque el momento que quieran te lo desvían, pero sí puedes empezar a educar. Y eso, la información es poder. Que tú estés informado y entiendas cuáles son los factores de la red social que están moldeando tu conducta, te abre la puerta a que tú puedas usarlos a tu favor, así como le hago yo, así como posiblemente lo hace Pepe. Que tú decidas reeducar ese algoritmo para que te enseñe cosas que sí son relevantes para ti. Que tú seas quien puede escoger qué aparece y qué no. Así es. Como otra recomendación general, apaguen las notificaciones. Antes de pasar a esa que me parece muy importante, variables que son importantes para enseñar o educar a tu algoritmo. El tiempo que te pasas viendo un video, eso es información que van a tomar para que con los atributos que tenga guardado ese video, el siguiente te lo aviente. Tu like es poderosísimo. Si das un like, vale como estar viendo muchos videos. Y no importa la reacción. Like, me enriza, me enoja, me enoja, lo que sea es interacción. Sea de una página pública o sea de uno de tus amigos. Si es uno de tus amigos, te vas a dar cuenta de que le des 5, 6, 7 likes a un amigo, de repente te van a empezar a notificar cuando ese amigo publica. Que de repente digo, y a mí qué chingados me importa lo que mi amigo está comentando en una página que ni es mi pedo. Ah, lo que pasa es que le he dado likes. Históricamente le he estado dando likes. Entonces, es eso. A lo que tú des like va a aumentar la probabilidad de que te aparezca. A lo que tú te quedes viendo va a tener la probabilidad de que aparezca. Pero sobre todo, si tú haces clic en un anuncio, no vas a descansar de ese anuncio en un buen rato. A mí me pasó con el anuncio de un cuate que tiene una clase de pintura de acorela que se llama Pito Campos. Y entonces, pues güey, no sé, como que salió el chiste de, ah, se llama Pito Campos, ¿no? Y güey, pero eso fue hace 6 meses, 7 meses. Y desde entonces aparece, 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 aparece en mí, güey, por un pinche clic que di, güey. Me gusta el pito. Y güey, no me lo quito de encima. El pit. No, el pinche anuncio, güey. Pero bueno, las notificaciones, apagar las notificaciones. Apaguen las notificaciones. Personalmente, yo usaba una aplicación, ya ahorita no la uso porque ya no la necesito. Felizmente, ya puedo controlar los tiempos que uso Facebook, en mayor o menor medida. Pero yo usaba una aplicación que lo que hacía era bloquearme. O sea, a partir de las 8 de la noche se apaga tu celular, redes sociales, no puedes abrirlas. Y ya, y ahí yo me encargaba de que hubiera esta tecnología que me previniera. Y de las notificaciones, al no ver yo el puntito rojo o ver el globito que dice 157 notificaciones, lo que sea, no me genere en mí este ay, ¿qué estará pasando? Entonces, como yo ni me preocupo por lo que está pasando, hasta que tengo un ratito libre y me siento en mi sillón, me relajo y sé que es el momento, ahí ya, ya abro Facebook. Entonces, y que las notificaciones es la forma que tiene el celular o la tecnología de más afectar tu comportamiento cuando no lo está afectando. Es decir, si yo estoy aquí en una reunión y me estoy pasando poca madre y de repente me llega una notificación, es como de, hey, hazme caso, interactúa conmigo y vente a la pantalla. Posiblemente calificaría como notch, ¿no? No sé si es el libro o sabes de la teoría del notch, creo que es de Haller, pero es de la economía del comportamiento. El notch es un estímulo muy barato, muy pequeño, muy eficiente para modificar conductas. Un ejemplo famosillo es en los mingitorios, o sea, donde los hombres en un baño público orinan, pones una estampita, una mariposa, un target, una diana, como para que le atines y eso, pues tú al verlo como, yo voy a orinar ahí en esa marca. 100 puntos. Que es la marca que se ha visto que es donde menos salpica, menos ensucia y así ahorramos recursos en la limpieza de los baños. Así es. Otro notch podría ser poner, en los baños igual, un aroma al limón, porque se ha visto que la esencia del limón, ese aroma, genera mayor propensión a que las personas se laven las manos. Voy a buscar eso, ese es un dato curiosillo que vi en un documento ponerla así ya algunos años. No estoy seguro de qué tan vigente sea, pero ese sería el ejemplo. Entonces, la notificación funciona como ese estímulo muy, muy, muy pequeñito, pero con el potencial de modificar tu conducta de una manera importante. Así es. Es muy sencillo, apaga notificaciones y la vida es más feliz. gestiona los permisos que tú tienes, que las aplicaciones tienen de ti. Yo me acuerdo alguna vez, me súper espanté, güey, hace unos años, cuando dije, traigo mucho antojo de una hamburguesa, güey, y abro Rappi y todo eran hamburguesas, güey, porque claramente el celular te está escuchando. Entonces, Android, yo soy usuario de Android, no de iOS, no de iPhone, pero Android te da el chance de configurar él solo mientras utilizo la aplicación. Sí, y bueno, no sé, yo ahí tengo mis dudas. Si alguien sabe de ese tema, compártanos, porfa, yo tengo entendido que no es que te escuche activamente, pero que también estos algoritmos están tan sofisticados que pueden predecir lo que vas a buscar o se basan en búsquedas de tus amigos, es decir, si un amigo tuyo dijo, ah, una hamburguesa estaría rico, voy a buscar una hamburguesa y hacer parte de tu red de contactos, como que dice, ah, ok, posiblemente a toda esta gente le interese la hamburguesa, algo por el estilo. No estoy seguro, yo me he llevado muy malas sorpresas con BD Foods, con Rappi, güey, porque parece que me están escuchando todo el puto tiempo, y es justo de la comida que acabo de mencionar, si fue sushi, es sushi. No, pues bienvenido alguien que trabaje ahí con todo el tema de la información, el Big Data. Gestiona los permisos que le das de uso de cámara y de uso de micrófono a tus aplicaciones. Y bueno, también aquí entran las cookies, también las famosas cookies, también aprende a, si vas a buscar cosas que no te interesa que te aparezcan, navega en modo incógnito o en modos de privacidad donde las cookies no sean tanto problema, bórralas, en fin, tú puedes usar Facebook, puedes reeducar a Facebook, a Instagram, a lo que sea, para que sea una herramienta. Yo, por ejemplo, en TikTok sigo a puro divulgador, a puro divulgador, y profesores y médicos y químicos o macobiólogos y aprendo cosas padrísimas en TikTok, pero si lo usas para ver tus estupideces, te vas a llenar de estupideces. O perritos, como yo ya sigo. Si está conforme a tus valores, adelante sigue viendo lo que para mí son estupideces. Yo sigo puros perritos y videos que dicen esto es más rápido. Pero cada quien. Y antes de irnos, yo nada más quiero decir que obviamente quien maneja todo esto detrás de bandalinas pues son personas que no están formadas ni en Flores Bach, ni en Reiki, ni en programación neurolingüística, no, al final es terapia de... Bueno, no es terapia, pero es gente que entiende las reglas de la conducta y del aprendizaje. Es gente que sabe de los principios de aprendizaje y creo que la mejor herramienta que tienes tú como usuario es enterarte de cuáles son esos procesos que la gente está usando en tu contra para que tú los uses a tu favor. Está cabrón. No funcionan las estrategias de Facebook porque te estén resolviendo el de Edipo. Funcionan porque saben exactamente qué es lo que es reforzante para ti. ni que estén haciendo no sé qué desde la significancia del otro. Lo platicábamos ahorita que íbamos en el coche... Muy poético, pero no sirve. Lo platicamos ahorita que íbamos por el cable en el coche. platicamos de Jeffrey Miller hace unos episodios, hablamos de su libro Spent, pusimos ahí la referencia de Spent. Jeffrey Miller desde 2002-2003 hablaba de que teníamos que crear o de que las industrias tenían que crear un Ocean ID. Ocean ID, Ocean ID, son siete letras, era como una identificación particular de siete valores diferentes para cada una de las personas para saber cómo venderle. Eso es lo que hoy se desarrolló con las redes sociales. Tienes tu algoritmo personalizado, digo, evidentemente mucho más evolucionado de lo que proponía Jeffrey Miller en ese entonces, pero tú ya tienes tu algoritmo personalizado para que la gente sepa, bueno, para los que están detrás de bambalinas, cuál es la forma más rápida de venderte y de llegarte. Y toda esta información generó en cada uno de nosotros uno de los mejores estudios en igual a uno, o sea, una sola persona, un estudio individual de lo más detallado que existe. Entonces, todo conociendo sobre tecnologías, cómo recuperar la información, y cómo analizarla a través de los ojos de una psicología basada en procesos científicos y principios de aprendizaje. Combine esas tres cosas y tienes unos poderosísimos algoritmos capaces de saber qué es lo que quieres y qué es lo que vas a querer. Así es, pendientes de resolver el tema ético porque no hay el tema. Hay toda una corriente sobre la inteligencia artificial y la ética aplicada a la inteligencia artificial. Hay que platicarlo en otro piso. Y hay redes alternativas como son, está Medium, está Mastodon, está LBRY, Livri, que es como un YouTube. O sea, estas son plataformas descentralizadas donde ya no está todo en un servidor y ya no hay una entidad corporativa que regule que sí y que no. De hecho, a mí de repente me da por darle una vuelta y Medium y como no hay ningún filtro, como no hay ninguna inteligencia que esté redirigiendo la información, armándote la página de inicio. Exactamente. Ahí me entero de todo lo que está fuera de mi burbuja usual. Qué chingados. Y obviamente es una plataforma que se ha usado o que permite con mucha facilidad que los republicanos de como far right, de derecha, conservadora extrema, hay pulling sus cosas que en otros lugares son censuradas. Bueno, 4chan, güey. 4chan. 4chan, que es una red social que lo que tiene 4chan es que no guarda historial, y no sabes quién fue, todo el mundo está en modo incógnito. Entonces, grandes eventos trágicos de los últimos años han sido organizados en 4chan. 4chan, 4chan. No, hablar también de qué fue la primavera árabe. También todo fue gestionado otra vez, creo que de Twitter o de Twitter que organizó la gente. Sí, pero bueno, no queremos satanizar las redes sociales, pero no perdamos de vista que es un negociazo. Un muy nuevo modelo de negocio que además es el que más está creciendo y es el que tiene el futuro con más dinero de lo que es previsible. Al final, como una tecnología que es, es una herramienta que va a depender de cómo la utilicemos lo que se va a poder lograr con ella. Muy bien. Bueno, creo que por mi parte sería todo, Javi. No sé si quieres decir algo más antes de cerrar. queremos decir muchas cosas, pero por respeto a su tiempo y al nuestro, hasta la próxima. Cuídense.